Gracias Facundo por estar aquí para hacerme la nota, gracias a Infobae por invitarme, así que para mí es un placer y bueno, espero que mañana me acompañen en la presentación 20-30, que vamos a estar con Viviana Canosa, así que por lo menos vienen a verla Viviana. Totalmente. Está muy bien, está muy bien. Sabés que las estrellas son vos igualmente, porque hay una atracción por el personaje y por la persona que, la verdad, comparado con el resto, marca la diferencia, ¿no? No, no me podés hacer ese planteo, mirá si te lo contesto. O sea, no me pidas que me suba el poni, eso no conviene. Ahí está, muy bien. Cuando pensaba en la elaboración de esta entrevista, tenía como objetivo buscar alguna faceta tuya diferente, alguna mirada distinta y sobre todo un tema importante que tratar con vos. En la Infobae estuvimos buscando las últimas entrevistas que diste, que diste bastantes y en una de las que... ¿Te parece? Sí, diste bastantes en su último día, ¿no? Créeme que solamente aceptamos una de cada 20. Sí, ¿no? No, es que el día tiene 24 horas. 24 horas, totalmente. Ahora, un tema importante que vos comentaste en una de las entrevistas que creo que puede ser un disparador, es el tema de la eventualidad de estar ante un cambio de época. Vos mencionaste muy por arriba esta idea y la verdad es que nos interesaría que nos cuentes un poco, primero, si estás de acuerdo en esto y cuál es la idea que tenés. Sí, efectivamente, lo que vos estás mencionando, Facundo, para mí es un tema clave y yo creo que en los últimos días hemos tenido nuevas señales sobre un posible cambio de época. O sea, básicamente uno tiene lo que se llaman épocas de cambio, que es cuando lo que caracteriza a esa época es que todo el tiempo están ocurriendo cambios. Son casi imperceptibles, pero claro, cuando lo mirás en dinámica aparece un montón. Pero es un proceso continuo. Y vos después tenés lo que se llaman los cambios de época. Los cambios de época es como una suerte de cambio estructural. Es como que vos venís en una determinada situación y de repente hay un salto, hay un salto discreto, una discontinuidad, y algo que se rompe, por decirlo de alguna manera. La hipótesis que yo tengo es que estamos frente a un cambio de época. Y eso... A ver, una de las cosas que a nosotros nos pasó, digamos, y nos pasó durante la campaña, es que si vos te fijás, muchos analistas políticos tienen una interpretación de que nosotros, los liberales, somos una expresión de bronca, una expresión de hartazgo. O sea, todo un conjunto de reacciones negativas para como en el sistema. Entonces la primera pregunta que yo me haría es, ¿el sistema está funcionando bien? Y la realidad es que ahí es donde arranca el cuestionamiento. Entonces en ese cuestionamiento, o sea, mientras que se menosprecia la tarea de la que estamos llevando nosotros a cabo, nosotros hacemos una lectura también de lo que va pasando. Entonces es como que vos tuvieras el modelo del círculo rojo. Entonces en el modelo del círculo rojo todo está bien, todo funciona bien, y en realidad el problema es que aparece un error llamado Milley, llámese, digamos, por hacerlo fácil, ¿no? Para simplificarlo, para no estar, digamos, buscándole una pesadez que es innecesaria. Entonces dentro de la lógica del sistema del círculo rojo, Milley es un error, Milley es un loquito, Milley es ruido blanco, en términos estadísticos, ¿qué es ruido blanco? Es cuando vos tenés el modelo correcto y aparece un error. Pero como ese error es ruido blanco, después no se repite, ¿no? Viste que te dicen, Milley va a desaparecer, Milley se va a clicuar, Milley no va a pasar nada. Lo pongo en primera persona porque así lo cuento desde la experiencia personal y ahora después lo amplío. Entonces aparece como un error, como loquito, como lo que hace ruido. Claro, porque para el que está dentro del círculo rojo, los únicos que progresaron en los últimos 40 años con total claridad son los políticos y todos estamos mucho peor. Entonces, pero como ellos no pueden salir de su lógica, la casta no puede salir de su lógica y la casta incluye políticos, incluye, digamos, empresarios, incluye sindicalistas corruptos que no representan a los trabajadores, incluye, digamos, o sea, los periodistas. Digo, hay todo un conjunto, digamos, o sea, de qué hace a la casta esa que hunde al país. Entonces, pero ¿qué pasa? El que está, digamos, percibiendo los beneficios de ser casta, todo funciona fenómeno y termina siendo funcional la que funcione la casta porque el negocio es que funcione la casta. Entonces, claro, cuando aparece un elemento que cuestiona el modelo, entonces es ruido, está mal, y entonces el primer indicador que las cosas eran distintas era, vos fijate, nos dijeron, mirá, los liberales son muy simpáticos para estar en la televisión, pero no miden nada. ¿Y qué nos dijeron a nosotros? Primero que no íbamos a poder formar el partido. En lo que fue la libertad de avanza, éramos tres partidos, teníamos el partido libertario de manera provisoria, con lo cual estábamos en condiciones de competir, y además teníamos 17 agrupaciones que apoyaban. O sea, con lo cual, pasamos la primera prueba. Después nos dijeron que, por ejemplo, no íbamos a poder pasar las PASO. Pasamos las PASO. No solo que pasamos las PASO, nos dijeron que no íbamos a poder ganarle el voto en blanco. Nos dijeron que, por ejemplo, íbamos a perder por goleada contra la izquierda. Y si vos te fijás, terminamos sacando 17% de los votos. Y eso, digamos, es la primera vez que se da un libertario que llegue al Congreso. Conseguimos dos bancas en diputados nacionales, cinco en legislatura. Es la primera vez que un outsider con estructura outsider logra semejante resultado. Entonces, eso ya te empezaba a dar una pauta de que la cosa podía ser un poquito más grande. Decían, no, solamente es una cuestión de los chicos. La realidad, con los chicos solo no llegás a ese número. Totalmente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que empezamos a ver? Si cada vez que vamos a un programa, el rating vuela... ¿Por qué te crees que me llaman? No me llaman porque soy simpático. Me llaman porque vuela el rating. Cuando vos mirás las distintas clases que hacemos a lo largo del país, tenemos convocatorias verdaderamente impresionantes. Entonces, eso implicaba toda una serie de... Decir, che, mirá, son demasiados errores que está arrojando el sistema, si fuera un error. Pero, ¿cuál era el problema? El problema es siempre, digamos, la trampa del ego, ¿no? Entonces, de que vos lo quieras leer de otra manera porque básicamente se trata de vos. Pero vos fijate que entonces, si vos te empezás a fijar, no hay un solo loquito. Digamos, mi queridísima amiga Viviana Canosa, quien tanto quiero, que es un ser de tanta luz y tan profunda. Digamos, si vos te fijás, también la tratan de loquita. También es un ruido para el sistema. La cuestionan, la basurean, la operan, le tiran de todo. Si vos querés... Entonces vos, fijate, tenés alguien de la economía, tenés alguien de los medios. Fíjate esto, que es un caso verdaderamente hermoso, que a mí me parece sorprendente, que es el caso del Dippy. El caso del Dippy es fenomenal. Es un tipo que llegó a vivir en la calle y el Dippy, vos lo escuchás hablar y parece que hubiera leído Hayek y nunca lo leyó. Eso es lo brillante. Porque a mí eso me sorprende. No, el tipo de repente te hace argumentos y vos decís, esto es Hayek y nunca le llevó a Hayek. O sea, me entendés que el tipo es brillante. Ahora, el... Sí, sí. Entonces, fíjate. Entonces ahora tenés un indicador en la economía, tenés un indicador en los medios, tenés un indicador en un cantante de bien de origen popular y te aparece lo de Caseros. Claro. La reacción de Caseros. Yo lo que sugiero como evento, esto yo el otro día, de hecho, lo hablaba con Luis Majulio, o sea, no hay que suscribirlo a la mesa. Lo que estaba señalando Caseros no tiene estrictamente que ver con lo que estaba pasando estrictamente en la mesa. Bien. A ver, supongamos lo siguiente. A mí me pasa regularmente. Hacés 10 notas, te agreden en una, te agreden en dos, te agreden en tres, te agreden en diez. Y quizás en la nota 11 reaccionaste. ¿Y qué hacen? Levantan la que reaccionaste, ¿no? Las otras 10 que te tuvieron... Mirá, me pasó hace poquito, me llaman de un programa, de una radio, un domingo a la mañana, durante 45 minutos los dos periodistas agrediéndome todo el tiempo. Entonces, no reaccioné en ningún momento. Después uno de los periodistas hipócritamente me pide disculpas por WhatsApp. Ahora, tres días después, en una nota con el mismo formato, me hacen las mismas preguntas. Dale. Estaba hasta tabulado. Ahora, estamos haciendo esta entrevista con el objetivo de que puedas hablar y puedas explicar con el detalle que vos consideres oportuno. Claro, porque esto es... Claro, este... Estamos en la fe de la vida. Exactamente. Estamos en un espacio apropiado como para que vos puedas explayarte en función de... No, bueno, por eso estoy acá, digamos. Les cuento que, digamos, Facundo, me hizo la nota de... El camino del libertario me la hizo Facundo. Exactamente. O sea, por eso... Perdón si me estoy explayando un poco. Pero lo que quiero decir es, el caso de Casero, no tenés que tomar el enojo, porque el enojo es con la situación. Exacto. Y básicamente, el enojo es... ¿Saben cuál es el enojo? Argentina era el país más rico del mundo cuando inició el siglo XX. Y hoy es 70 el tipo de cambio oficial, 130 el paralelo. Es un país que desde el inicio del siglo XX tuvo 17 crisis. 15 de esas crisis tienen de origen fiscal. Es decir, puro beneficio de la casta. Desde la mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo estamos en recesión. Hoy tenemos un PBI per cápita que es 14% menor que el que teníamos en el 2011. Es como el de 1973. Y la productividad en el año 50. Es decir, obviamente, la contracara de esto que tenemos entre 40 o 50% de pobres, según como hagan la medición, y 10% de indigentes. Es decir, en el país que se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para morfar. Eso es el fracaso. Entonces, esto es lo que quería decir. No es que estás frente a algo que es un ruido, que es un error. Estás frente a un cambio de época. ¿Sabés cuando tuviste el primer indicador de que vos tenías necesidad de un cambio? ¿Cuándo? Cuando ganó Macri. ¿Cómo se llamaba? Junto por el cambio. No, esa es la segunda. Cambiemos. Cambiemos. O sea, y fue una experiencia frustrante porque terminaba siendo quiserismo de buenos modales. ¿Por qué? Porque quedó cooptado Macri por toda la izquierda que tenía que lo rodeaba. Ya sea los radicales, la coalición cívica, o el ala blanda de las palomitas tibias del PRO. Ahora, este cambio de época que vos estás detectando y que vos interpretás, ¿cuál es el paso siguiente? ¿De esta época a qué época estamos yendo? Bueno, yo tengo la esperanza que esta nueva época, digamos, sea una nueva época en la que volvamos a abrazar la silla y la libertad. O sea, Argentina ya hizo esto. Argentina, cuando... con la Constitución del 53, escrita por Alberti y Gorostiaga, todos conocemos más a Alberti, pero digamos, o sea, lo dos la escribieron. Sí, sí. que se pone en funcionamiento en 1860. Argentina era un país de bárbaros. Y en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. Argentina crecía más que las famosas tasas chinas. Cuando vos mirás lo que crees, las tasas chinas respecto al mundo, Argentina en ese relativo crecía mucho más proporcionalmente. No solo eso, sino que además se daba en un contexto que además entraba un montón de gente en Argentina. Era, digamos, o sea, era la potencia, era la potencia con la que se disputaba Estados Unidos. Y eso fue gracias al orden liberal. Dejame que haga un punto ahí. Sí, claro. Ese orden liberal que vos estás mencionando implicaba que había una multiplicidad de dirigentes que estaban todos compartiendo más o menos las mismas ideas y más o menos se enfocaron en una dirección y llevaron al país a hacer lo que fue. Ahora, vos sos un síntoma o, si se quiere, como decís vos, el ruido blanco que está abarcando casi todo. Ahora, ¿cuántos mil ley estás viendo que están surgiendo alrededor tuyo para generar ese nuevo orden liberal? Bien, pero ahí hay un punto interesante. Es ruido blanco adentro del modelo de la casta. Por eso. Pero el problema es que el modelo de la casta es el modelo incorrecto. Lo que te está mostrando cuando te aparecen, digamos, ya no es mi caso solo, sino que te aparece en otro plano Viviana, en otro plano el DIPI, en otro plano casero y empezás a encontrar un montón de esos indicadores. ¿Sí? De hecho, hay colegas tuyos que son ultraliberales también. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay una situación, hubo un intento de cambio, el cambio ese fue frustrado. O sea, pasaron 15 años de una frustración que fue la del año que es el 2000, 2001, hasta que llega Macri. ¿Sí? O sea, hubo una frustración y se salió por izquierda y fracasó. Entonces apareció la demanda de cambio. Y la realidad es que uno ve con mucha intensidad el desprecio despertar del despertar liberal. Y eso, digo, es muy interesante porque los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. No solo eso, sino que además tenés 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, digo, el negocio es justamente abrazar la sigla de la libertad. a los países más libres les va bien. Ya sea, mirá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza. ¿No te gustaría parecer a esos países? A mí me encantaría parecerme a Suiza, por decirlo de alguna manera. No solo eso, vos fijate que Irlanda, Irlanda era el país más miserable de Europa. 35 años después de abrazar la sigla de la libertad, hoy tiene un PDI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Es decir, agarrás el caso la India. La India crecía 3,6, 3,7% todo el tiempo. Entonces, una economía que igual no es un número despreciable, pero claro, con una economía que viene muy atrás es un número muy bajo. Y entonces, por ejemplo, en los años 90 se empiezan a hacer las reformas pro mercado. Es interesante porque en 30 años multiplicó por 11 el PBI per cápita. La tasa de crecimiento del PBI per cápita en India trepó al 8,7%. O sea, vos donde ves es que donde se meten la solidaridad y la libertad y prosperidad. Entonces, el punto es ¿por qué no lo hacemos? O sea, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Y es por eso, digamos, la explicación del modelo de la casta. El modelo de la casta en realidad con esa idea de donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas, los derechos alguien los tiene que pagar, los recursos son finitos. Es un tema que vos permanentemente mencionás este principio de que es un error creer que donde hay una necesidad hay un derecho que es básicamente uno de los postulados fundamentales que tiene el peronismo. Básicamente, ¿no? No solo el peronismo, la oposición también. A ver, digamos, vos agarrás las plataformas del oficialismo y la oposición todos tienen dos o tres puntitos seguros del manifiesto comunista. Ojo. Ah, mirá, te desperté ahí en algo. Te metí un punto. A ver, ¿cuál es el punto? Es lo que yo digo el modelo de la casta. El modelo de la casta, si vos tenés necesidades infinitas y vos tenés que los derechos alguien lo tenés que pagar por lo tanto tiene que ir sobre recursos y los recursos son finitos vos tenés una inconsistencia por decirlo de alguna manera. O hay un conflicto. Ese conflicto, por ejemplo, ¿cómo lo resuelve la economía? Lo resuelve vía el sistema de precios y entonces las cosas se las lleva al que más la valora por decirlo de alguna manera y que la pueda pagar. Ahora, ¿cómo lo resuelve la política? La política se vuelve vía la vía violenta que es el Estado. Recordemos que el Estado es una organización criminal que vive de una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos. O sea, vos no pagás los impuestos voluntariamente. Por eso yo siempre digo yo me niego a llamar a la gente contribuyentes porque decirle contribuyente al pagador de impuestos es lo mismo que un violador le diga a la víctima novia. Ey, dale. Ahora, ahí hay un punto muy provocador. No, no, no te juro, te juro Facundo que no estoy provocando. O sea, es lo que yo pienso. No, no tiene razonamiento razonamiento porque implica modificar la estructura desde la base entender que cualquier impuesto es un robo. Es un robo. Bueno, pero a ver, ¿cómo hacemos para vivir en sociedad? No, necesitamos. A ver, vivir en sociedad no implica que tengas que tener instrumentos violentos. De hecho, la presencia del Estado, la presencia del Estado vos lo podés entender como una cuestión tecnológica de organización social, pero la presencia del Estado en el fondo es el fracaso de la sociedad de poder convivir pacíficamente sin que, digamos, tengas a alguien que te esté golpeando con un palo, por decirlo de alguna manera. Por eso, digamos, las acepciones mínimas de Estado incluyen seguridad y justicia. Ahora, acá no cumple ni la seguridad ni la justicia tampoco. Entonces, en ese contexto, vos fíjate, de la resolución por la vía violenta, o sea, la vía pacífica es el sistema de precios, el Estado es la vía violenta. Ahora, vos fíjate esto, porque esto es interesante, eso conlleva a desequilibrio fiscal. ¿No? Porque si vos tenés necesidad infinita, tenés necesidad siempre de aumentar el gasto. Entonces, estás todo el tiempo subiendo impuestos o generando algún tipo de problema. Entonces, primero, ¿cómo lo resolvés cuando tenés déficit fiscal? Con deuda. Algo absolutamente inmoral, porque es la fiesta nuestra pasársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros viñetos, a gente que no nació. O sea, es una cosa absolutamente violenta. Yo, de hecho, digo que ahora un nene cuando nace, en lugar de darle una palmadita en la cola, le muestran la cuenta que tiene pendiente ya cuando nació. Entonces, llora, queda calambre. La otra vía, ¿cuál es? La emisión monetaria, o sea, el señoriaje, la estafa de la inflación. O sea, un impuesto que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte de los que menos tienen. O sea, una aberración. Yo digo, a mí me sorprende que los que más se resistan a eliminar el Banco Central sean los progresistas. Es decir, están a favor de robar y castigar a los que menos tienen. Y la otra forma cuál es, subir impuestos. Eso es una expropiación. Porque si vos hiciste un negocio y ahora te suben los impuestos, te queda menos plata. Vos tenés menos capital, con lo cual te afanaron. O sea, ponélo como quieras, pero te lo robaron. Y si vos te fijás, Argentina, el máximo desfolteador serial de la historia moderna por repudir la deuda. Desastre monetario quitándole 3 y 0 a la moneda, le podríamos sacar 2 y pronta 3, 0 más. Destrozamos 5 signos monetarios que bien medidos son 6 porque los pesos que tenemos hoy en el 2001 todavía decían convertibles de curso legal, con lo cual es una moneda distinta. Y no solo eso, sino que, digamos, probablemente vayamos a otra reforma monetaria. Y los impuestos, la presión fiscal para el que está en el segmento formal es la más alta del mundo. Al margen de que tengamos, o sea, 165 impuestos, que tengamos 69.000 regulaciones y que hace que el país sea absolutamente inviable. Entonces, lo que vos tenés es que ¿por qué entonces la casta sigue defendiendo ese modelo? Porque el problema radica que la solución está en manos del problema. Porque, como decía Bastiat, las porosas manos de los políticos, con este chiste de la redistribución del ingreso, mientras que te saca a vos para darle a X, bueno, siempre se cae algo en el medio. Yo les propongo que vean a ver qué políticos, aún viviendo toda su vida de la política, viven como el ciudadano promedio o el ciudadano mediano de Argentina. Estábamos en la búsqueda y en las investigaciones para hacer este reportaje y encontramos que en septiembre se van a cumplir 10 años de una columna que publicaste, de una de tus primeras columnas que publicaste en un diario que era la agenda del crecimiento. Y más o menos lo que estaba diciendo en ese momento era lo que está diciendo ahora. Concretamente, ¿cómo se hace para que eso que hace 10 años que venís planteando se pueda cumplir de alguna manera más o menos práctica? Bueno, nosotros tenemos una propuesta para que Argentina vuelva a crecer y para que Argentina... Esto en la teoría del crecimiento económico se llama convergencia. Es decir, los países que vienen de atrás pueden crecer más rápido y alcanzar a los desarrollados. Dada la posición que tiene Argentina hoy relativamente podría... Ese fenómeno cuando vos lo simulás tarda 35 años. Entonces, para que ese sueño de volver a ser una potencia sea realidad nosotros hablamos de reformas de tres generaciones. Son 35 años con lo cual esto excede absolutamente a mi caso donde además yo ya señalé que cuando termina mi ciclo político yo me retiro. Es decir, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer y me voy. Nada de quedar flotando y no. Yo ya lo dije lo dije públicamente me dedicaré digamos a estudiar la Torah a estar con mis hijitos de cuatro patas y a dar conferencias y se acabó. O sea, basta. Se olvidó. Entonces, porque yo creo que también digamos esto tiene que estar encapsulado en un periodo de tiempo esto tiene que estar bien acotado. En ese contexto fíjate que las... O sea, yo lo que estoy proponiendo es plantar el árbol del cual yo no voy a estar disfrutando plenamente de la sombra y básicamente son tres familias de reformas. las de primera generación que es la reforma al Estado que consta en bajar el gasto público para poder bajar impuestos. Nosotros estamos pensando ir a un sistema de 10 impuestos y además simplificar el sistema que va a implicar una... Pero pará, 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 pará. Como diría Fandino. 10 impuestos y qué hacemos con todos nosotros? Vos sabés que hay 150 impuestos ¿sabés cuánto recaudan en términos de PBI? Medio punto. Medio... Nada más. Nada más. Pero ¿sabés lo que pasa? Ahora agarra medio punto del PBI y repartilo entre 150 personas que son los que manejan ese kiosquito. ¿Retenciones, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Retenciones? Cero. Para todos. Las retenciones hay que eliminarlas. Entonces, en ese... ¿Canancias? Mirá, ganancias para mí es una perversión porque en el fondo ¿cuándo generas resultados positivos? Generar resultados la única forma salvo que seas un empresario prevendario es sirviendo al prójimo que conviene mejor calidad o mejor precio. O sea, un tipo que es un héroe que crea laburo que crea mejores bienes que mejora tu nivel de vida vos lo castigás. Es decir, por lo tanto pero lo que pasa que esos son los impuestos o sea, los grandes los vas a tener que dejar o sea, tenés que eliminar te vas a quedar con 10 impuestos pero no las retenciones porque las retenciones son una aberración pero al margen de eso por ejemplo ingresos brutos lo tenés que eliminar y te tiene que quedar absorbido en el IVA digo, vos una de las cosas los gobernadores te van a decir vos estás loco no, pero también estoy proponiendo una reforma a la coparticipación y esto es interesante porque dicen no, es imposible es imposible yo les hago una pregunta ¿ustedes creen sinceramente que a los gobernadores les gusta venir a besarle el anillo al presidente todo el tiempo acá para que le gire guita? O sea, ¿ustedes creen que a los gobernadores de las provincias les gusta ser esclavo? Esto es un negocio de los que no quieren cambiar y además hay una llave legal que ya la tenemos para poder avanzar en esto también dentro de esas reformas de primera generación está la reforma laboral a ver, la verdad es que hoy hay cerca de 7 millones de argentinos que están en el sector informal de la economía están con problemas ciertos de empleo hay más informales que formales no, es 12 y 7 12 y 7 ok pero igual es un numerazo un numerazo en ese contexto en ese contexto hay ya una flexibilización de hecho y eso digamos los propios sindicalistas lo están viendo y además tienen un problema que la izquierda le está comiendo las bases entonces hay también incentivos para cambiar el sistema vos lo que tenés que decir mirá ¿por qué existen las regulaciones del mercado laboral? básicamente por primero porque es una economía que está estancada hace mucho tiempo o sea Argentina ya tiene problemas hace 100 años eso hace que digamos por ejemplo a vos te gustaría no chocar o no tener problemas con el auto cuando salís a la calle bueno vos podrías agarrar contratarte un seguro que es lo que hace la gente normal ¿qué es lo que proponen los políticos? llenar de regulaciones o sea que no salga ningún auto a la calle es una locura ¿te das cuenta que es una locura? bueno las regulaciones laborales es prohibir que salgan todos los autos a la calle y si el que está en el puesto de trabajo no lo vas a echar nunca pero no vas a generar más puestos de trabajo por eso los jóvenes se dan el país porque no tienen oportunidades laborales ahí te hago un puntito más también ¿eso implicaría cambiar o eliminar los convenios colectivos? no es que vos tenés que flexibilizar sí tenés que cambiar los convenios colectivos los tenés que eliminar tenés que eliminar todo el tema de la indemnización tenés que cambiar el tema de las obras sociales tenés que cambiar también tenés que cambiar un montón de cosas las de asociaciones profesionales o sea tenés que sacar todas las leyes fascistas las tenés que sacar todas ¿las leyes qué? fascistas son de la carta del laboro de Mussolini todas esas cartas entonces todo lo que tiene que ver con la industria del juicio cuando vos vas digamos a despedir a alguien entonces vos fijate porque aquellos países que tienen mercados laborales más flexibles tienen mucho menos desempleo y cuando tienen un shock que les genera desempleo lo resuelven mucho más rápido entonces ¿cómo es lo que hacen eso? porque en el fondo esas regulaciones por algo están es porque la gente quiere un seguro el seguro emerge porque esta economía no tiene crecimiento porque esta economía tiene inflación entonces vos te refugias si te proteges de esa manera ahora la realidad es que si vos querés un seguro volvamos al caso del auto vas a estar prohibido ¿se te ocurre se te pasa por la cabeza prohibir que todos los otros autos anden? no vas y te comprarás un seguro o tomás las medidas que vos quieras no sé qué sé yo rodeás de goma de goma espuma tu auto no sé por decir una estupidez sí sí pero digo vos o sea a ver vos tenés miedo que te pase algo en la cabeza anda con un casco pero no digamos prohibiéndole a todos ellos que salgan porque vos tenés miedo de golpearte la cabeza ¿me comprendés? o sea ese vendría a ser el sentido entonces vos un seguro se resuelve con un seguro no digamos regulando entonces lo que hay que hacer es mutar el sistema a un seguro de desempleo de modo tal que si la persona por la empresa sube fuera de una crisis y tiene que despedir trabajadores lo puede hacer pero que las empresas sigan teniendo que las personas los trabajadores sigan teniendo ingresos ¿por qué? porque tiene el seguro de desempleo eso implicaría que en vez de que existiese indemnización existiese un seguro claro es lo mismo bueno pero digo sí pero ¿sabés lo que pasa? que las regulaciones distorsionan la señal de precio y el seguro no entonces ¿qué es lo que pasa? vos te empezás a encontrar si vos hacés la reforma del Estado y ahora flexibilizás y la economía empieza a crecer vos no solo que vas a estar creciendo mucho porque además una vez que haces estas dos reformas podés abrir la economía vos vas a tener 15 años de muchísimo crecimiento muchísimo crecimiento pero ese crecimiento donde vas a tener más productividad donde los salarios reales van a ser mayores donde mucha más gente va a querer trabajar además va a ser intensiva en trabajo o sea va a demandar mucho trabajo obviamente también te hago otro punto ahí si vos aplicás todo lo que estás comentando lo que vas a tener me imagino yo es paros movilizaciones yo creo que no piquetes yo creo que no mirá vos fíjate esto por ejemplo el tema de los gobernadores yo te acabo de mostrar que los gobernadores el incentivo es cambiar la copa no seguir este sistema los sindicalistas están teniendo problemas claros o sea el incentivo es cambiar el sistema no esto porque digamos todos ya se ven que todos van a terminar mal entonces digamos esto se va a poder hacer y hay otra cosa más que también es importante en el medio de la reforma monetaria para terminar de abolir la inflación en Argentina eso yo la reforma de primera generación eso te va a permitir en la de segunda generación hacer la reforma del sistema previsional pero no nos vayamos a la de segundo quedémonos en la de primero y explicanos el tema de la reforma monetaria que implica sacar los pesos terminar eliminando el peso ¿cómo sería eso? a ver la pregunta es ¿vos estás a favor del robo? no, no bien entonces Mises decía que mientras que la izquierda sigue repitiendo su mentira nosotros sí vamos a seguir repitiendo nuestras verdades entonces supongamos que estamos haciendo una por si alguien escuchó el ejemplo estamos en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro y ahora estamos todos haciendo transacciones en moneda de oro los precios están determinados en unidades de oro y todo eso y sucede que ahora viene un amigo mío un físico y un químico y me dan la fórmula para convertir el plástico en algo que es muy muy parecido al oro y nadie se da cuenta si yo hago esa falsificación y lo tengo en mi casa ¿qué problema hay? ninguno está en mi casa es un problema mío no sé ¿lo quiero usar para decorar? es un problema mío ahora ahora no lo quiero para decorar y hago y no sé tengo lingotes entonces vengo y le quiero cambiar a alguien un lingote ¿me cambiás un lingote tuyo por uno mío? y lo primero que es raro a ver ¿y si te doy dos? entonces ¿qué es lo que pasa? es una estafa ahora la estafa no la hacen tan burda ¿qué haces? haces monedas salís a comprar la oferta de oro aumenta respecto a su demanda hay más oro respecto a la cantidad de bienes que hay y todos los precios en unidades de oro sube ¿cómo se llama eso? inflación es decir que la inflación es una estafa es un robo de hecho este gobierno nos robó en los últimos dos años 11 puntos del PBI financiando déficit fiscal con emisión monetaria por lo tanto el primer problema es díndole moral o sea robar está mal entonces si robar está mal ok esto es un problema porque digamos estar en ese listado robando T11 puntos del PBI es un escándalo ahora después está el tema ¿cómo se hace? si nos ponemos de acuerdo en la cuestión moral de que el Banco Central es una estafa entonces podemos avanzar en lo otro la realidad es que cuando mira la discusión del Banco Central digamos y las instituciones bancarias porque el Banco Central es un invento moderno por ejemplo en Argentina tenemos Banco Central desde el 1935 no se crean que tuvimos siempre y fíjate esto este debate empieza a mediados del siglo XVI o sea allá por 1550 en una que se llama la escuela Salamanca estaba lo que se llamaba la escuela bancaria la banking school y la currency school o sea la escuela monetaria eso después ese debate pasó por Italia después y terminó en Inglaterra en Inglaterra termina en algo que se llama la ley PIL que era una caja de conversión como la convertibilidad nada más que lo hacían contra oro y deciden tener un sistema financiero de encaje fraccionario es decir vos guardás una parte del depósito y el resto lo prestás en ese contexto el único motivo por el cual existe un banco central es para ser prestamista de última instancia es decir cuando vos tenés una corrida vos como los préstamos no los podés recuperar instantáneamente se los das al banco central el banco central te presta plata contra eso y vos devolvés los depósitos el único motivo cierto por el cual existe el banco central es eso ahora si vos modificás el sistema financiero y lo llevás a una banca Simons que es un sistema anticorrida se acabó el problema porque ahora no necesitas más banco central fíjate que la primera parte de la reforma ¿cuál es? llevar el sistema de encaje fraccionario a la banca Simons una vez que tenés eso vas a un sistema de libre competencia de bancos una vez que vos tenés banca libre que es la competencia entre bancos vos o instituciones financieras vos tenés plantear la competencia de monedas a mí que vos elijas no sé el dólar el euro el yen el rim envío más conocido como yuan no sé el franco suizo el bitcoin el ethereum el oro la plata me da lo mismo a mí lo que pasa es que a la luz de la historia argentina yo creo que los argentinos eligieron la moneda eligieron desde siempre la moneda bueno yo creo que van a elegir el dólar y una vez que elegís eso vos tenés los activos del banco central con eso vas a rescatar la base monetaria o sea los pesos que tenemos y vas a rescatar que más las lelix la deuda remunerada del banco central y una vez que vos haces eso podés eliminar el banco central y vamos a estar todos haciendo transacciones si se eligió el dólar en dólares vas a cobrar en dólares vas a pagar en dólares vas a tener dólares 100 pesos ahora bueno ahora tenés medio dólar si tenés 100 pesos bueno bueno vieron que les hablan de soberanía que otra gran mentira a ver miren que soberanos que son porque en el año 2001 100 pesos cuánto compraban 100 dólares y ahora medio dólar mira que soberanía digamos o sea quien los robó quien les robó esos 99,5 dólares los políticos vía el banco central o sea que para vos habría que eliminar el peso o habría que optar por el dólar ¿cómo sería ese proceso? no, no, no o sea eliminás el peso ahora si vos querés te quedás con dólares de vuelta pero libre competencia de moneda la moneda la elige la gente ¿quién soy yo? digo no, no saben que ustedes a partir de mañana las transacciones las tienen que hacer en yenes ¿por qué las tengo que hacer en yenes? si yo tengo clientes que hacen transacciones en dólares bueno las es en dólares ¿en qué la querés hacer? ¿en euros? las es en euros ¿qué me importa? si nosotros hacemos un acuerdo entre nosotros y me decís che, quiero una conferencia tuya le digo bueno, son tantos dólares ¿y yo dónde los saco? bueno, problema tuyo si no tenés para pagarme no te vendo la conferencia pero si vos vas a ganar suponete si tuvieras la economía dolarizada vos vas a Ecuador vas a a Panamá digo ¿en qué gase las transacciones? en dólares en dólares billetes como si estuvieras en Estados Unidos hay que agarrar y acostumbrarse a pensar afuera de la caja porque la casta quiere que piensen adentro de la caja piensen esto vieron que en un momento dicen no, ¿qué países no tienen banco central? bueno, en principio España, Italia Francia digo, no tienen banco central Alemania está el banco central europeo ya no tienen más banco central hay una autoridad monetaria que distribuye la plata está bien bueno, tu autoridad si vos por ejemplo vas a uno de los casos de dolarización en un acuerdo con Estados Unidos Estados Unidos te paga señoriaje claro no, bueno para mí tiene que ser digamos o sea de hecho la que elija la gente y sin acuerdo de nadie no quiero al Estado en el medio de la vida de la gente ¿en qué país te reflejas o imaginas para pensar este modelo de dolarización pero de vuelta pero ese claro pero ese a ver hacer ese planteo te voy a hacer un ejercicio Facundo te llevo al año 1813 si es por ese argumento vas a votar en favor de la esclavitud claro o sea de vuelta pensemos afuera de la caja porque no había en el contexto internacional la mayoría de los países tenían esclavitud exacto ahora vamos a ponerlo en nuestros términos ¿por qué quedó claro que el Banco Central es una estafa? ponele ¿cómo? digo el ejemplo de la moneda de oro si no lo explico de vuelta no, no, no no, no no quiero interrumpir el argumento no quiero interrumpir el argumento entonces en ese contexto ustedes no saben lo que son tener las luces de frente no saben lo que no sé me estoy derritiendo no saben lo que son las luces de frente pero ¿qué es lo que sucede? vos te dicen no, bueno en otros países tienen es como que me digan ah, mira están allá están robando ah, bueno están robando allá vamos y robemos no, digo eso sigue estando mal ¿y por qué digamos o sea los otros países no quieren sacarse la herramienta de encima por el mismo momento por el mismo motivo que no se lo quieren sacar los argentinos los políticos nos roban con la política monetaria es un mecanismo cuando ustedes tienen inflación es lo mismo que le estén metiendo la mano en el bolsillo pero nadie se lo dijo o sea es un impuesto es un impuesto ¿sabés que hubo una encuesta que estaba viendo ayer que identifica que a más inflación más crecimiento de mi ley no, bueno por suerte el 50% de los argentinos creen que el que puede arreglar el problema de la inflación en la Argentina soy yo y ¿saben qué? ese 50% tiene razón ahora Javier ahí estamos escuchando los aplausos de la gente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pensás que pasa? no, pero lo puedo lo puedo pero a ver es casi tautológico la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda si ustedes eliminaron la moneda no está más el peso no hay más inflación es tautológico es decir ¿saben cuál es el problema que yo me encuentro? que tengo que discutir estas tautologías es como que me dicen no, porque la inflación es muy ponen cara de inteligente y dicen la inflación es multicausal bueno, demostrame que hay inflación en trueque y no hay entonces ¿qué es multicausal? o sea es un problema monetario la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que emerge de un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero y esto puede ser o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o porque pasan las dos cosas ahora lo que te quería preguntar era esa conexión que vos estás teniendo con los jóvenes y con mucha gente ¿por qué crees que es? ¿porque decís la verdad? ¿porque decís cosas que no dicen otros? ¿porque ¿cuál es? bueno lo primero es que yo le cuento cosas a la gente que dice che, pará esto es lo que me está pasando a mí es decir vos escuchás a los políticos de la casta y no te dicen bueno esto está todo bien pero hay acá un pequeño ruidito ¿qué pequeño ruidito? ahí el 10% de los argentinos no morfa ¿qué ruido? 50% de pobre ¿qué ruidito? es un despiole esto digamos o sea entonces lo primero es que los liberales conectamos con la gente porque la gente se da cuenta que las ideas son ¿sabés lo más interesante? que hay un prejuicio que creen que el liberalismo es para una elite y eso es mentira el liberalismo nació para liberar a la gente de la opresión de los monarcas yo una vez estaba haciendo un reportaje en el barrio 31 y yo había entrado con había un canal había entrado conmigo entonces claro y entonces eran selfies saludos era toda una situación muy amigable y parece que la periodista estaba enojada por eso me dice no, pero usted ¿cómo le va a ir a hablar a esa gente? no le entiende nada y dije no, no, para un poco ¿por qué crees que no van a entender nada? porque puede que entiendan más que vos no, pero ¿cómo que van a entender nada? yo te lo voy a explicar muy simple ¿sabés lo que pasa? ponele lo siguiente te compras un par de zapatos y no te gusta ¿qué haces? lo tirás bueno, digamos la gente que está tecleando si se equivoca no morfa se muere es decir el propio hecho de que estén vivos da muestra de que son mucho más racionales que el resto ¿sabés por qué? porque si se equivoca no comen y se mueren entiendo entonces por eso digamos o sea cuando vos mirás cómo me fue a mí por ejemplo en la elección ¿y dónde fue los lugares donde más votos sacamos? en los barrios más postergados porque digamos o sea porque saben lo que duele vos mirás hoy la imagen la imagen los lugares con mayor imagen es el norte del país o sea justamente lo que tienen los problemas más grandes y si vos te fijás en términos de segmento etario nosotros arrasamos en los primeros dos cuartos y eso también tiene eso tiene una cosa muy importante que es el rol de los jóvenes porque ¿por qué los jóvenes son los primeros que reaccionaron a esto? me interesa eso sí, sí por eso fui porque me imaginé que la pregunta venía por ahí ahora estoy desarrollando poderes psicoginéticos no digan nada no se va a enterar nadie salvo que sale por Infobae y se entera todo el mundo pero digo al margen de eso fíjate esto los jóvenes son naturalmente rebeldes frente al estatus quo y el ser rebelde hasta el estatus quo el estatus quo recita a izquierda naturalmente ¿qué es? liberal el otro tema es ¿en otra época estaba en la cámpora o estaba en algún partido de izquierda? bien, exacto eso es a lo que voy y eso es lo que hacerme acordar eso para que te dé la clara muestra de que estamos en un cambio de época la otra lo otro que pasa con los jóvenes ¿qué es? que tienen menos tiempo de exposición al sistema de lavado de cerebro de educación pública entonces son más proclives a escuchar otras opciones y después hay un elemento fundamental que son todo lo que tiene que ver con las redes es decir a vos no te gusta lo que dice el profesor vas y te metés en YouTube y te buscas una clase y dice mira me está volaseando entonces ¿qué pasa? van los chicos y los desafían los profesores si ustedes supieran la cantidad de mensaje que recibo de chicos maltratados por profesores porque les cuestionan su socialismo de hecho yo lo conté una vez que hay un profesor en una universidad pública que tiene 35 cursos de economía y bajaba la línea a sus cátedras que aquel que mencionara el nombre de mi ley lo iban a bulinear y lo iban a perseguir hasta que bochara toda la materia o que lograran que la abandonaran esto fue muy gracioso porque viste que los liberales tenemos distintos estilos y un día este buen señor si se lo puede llamar así se encontró con un amigo mío liberal que es muy formal claro entonces creyó que era de mis enemigos entonces le contó lo que hacía de perseguir a aquellos que hablaran de liberalismo bueno de hecho yo yo lo lo declaré públicamente yo renuncié a la universidad de Belgrano porque justamente ponían profesores para que desde otras cátedras me agredieran a mí o sea entonces digamos ya venían los alumnos con mucha carga ocurre también en la política hoy por hoy bueno está bien sí pero está bien pero digo que pase en una universidad es mucho más grave claro o sea que vos tengas profesores digamos digitados para agredir a otros profesores digo es grave digo que esa técnica ¿sabéis quién la utilizaba? Keynes Keynes a sus enemigos en Cambridge le plantaba alumnos para agredirlos y para digamos generar problemas es Javier está sí pero entonces sigamos con el tema de los jóvenes pero los jóvenes no se comen ese verso entonces ellos fueron los primeros que que vieron esto y después hubo un elemento que fue lo que terminó de disparar la sida de la libertad cuando nos encerraron con la plandemia dije plandemia ¿qué es lo que sucede? la gente revalorizó la libertad y la verdad que el trabajo que han hecho los jóvenes con su familia fue impresionante porque ellos se convirtieron ¿qué? en un elemento de difusión adentro de sus familias un elemento de la propagación de las ideas entonces a mí me dicen no bueno yo no sabía quién era pero vino mi hijo y me rompía con mi ley o viene alguien y me dice mi nieto me rompe con mi ley bueno hicieron un trabajo de evangelización enorme y hoy digamos esto que se ve digamos con tanta fuerza en las distintas encuestas sobre lo que avanza el liberalismo tiene que ver con el trabajo que han hecho cada uno de estos jóvenes en la casa llevándole a cada uno de sus familiares la silla de la libertad miralo a mi ley miralo a mi ley y al final terminaron con pronto mi ley me ha pasado bueno entonces a lo que voy que esto también demuestra el cambio de época porque en otro momento cuando la gente tenía frustración ¿cómo lo resolvía? con la izquierda y hoy lo resuelve con el liberalismo la izquierda sigue midiendo la misma miseria de siempre ahora nos metemos ya en las últimas preguntas porque ya te si no aparte el calor nos estamos asando acá nos llevo mañana ese es como un muñeco de cera me estoy derritiendo nos vamos a meter en cosas de coyuntura breve y al pie ayer hubo manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires y me parece que puede ser un tema como para que lo abordemos de el conflicto y el problema estructural que tiene esta situación de primero gente que sale a la calle a protestar Helblum entrevistó a un piquetero y el piquetero dije que estaba que votaba por mi ley de votarte a vos exactamente está despertando la gente está despertando esa era la pregunta ¿por qué crees que primero hay gente como por ejemplo piqueteros que llegan a votarte a vos y segundo porque la gente quiere vivir del fruto de su trabajo la gente no quiere ser esclavo de los políticos se dieron cuenta que este modelo lo único que lleva es esclavitud entonces ¿sabes qué? se quieren liberar de los políticos opresores quieren poder vivir del fruto de su trabajo no hay que caer en esa trampa nefasta que acusan a los beneficiarios de los planes sociales ¿sí? de planeros o cosas por el estilo en realidad son víctimas vos no tenés que ir cuando hagas la reforma no vas contra la víctima tenés que ir contra el victimario que son los políticos chorros que es la casta política es decir y la gente de a poco va despertando y se da cuenta que la solución no es si vos querés estar mejor es ir a robarle a él no es laburar es ¿me entendés? y ya se dieron cuenta que el elemento que los oprime es el Estado y de a poco despiertan ahora estás planteando armar un equipo de gobierno y ese equipo de gobierno está todavía en secreto sí, claro obvio ¿por qué esta decisión? a ver vivo todo el día digamos bajo operaciones imagínate digamos si empiezo a mostrar a los ministros bajo operaciones no pero le van a arruinar la vida yo necesito que trabajen tranquilos o sea yo necesito que cuando lleguemos este ay no sabés lo que te lo agradezco a ver yo tengo por ejemplo el Ministerio de Economía sí hay 13 cabezas trabajando vos sabés ¿viste? es un numerazo porque todos te dicen no, nosotros tenemos equipo y son dos no, no son 13 tremendo número están todos laburando ¿qué querés? ¿que lo muestren públicamente? o sea lo van a volver loco o sea entonces no me queda otra que digamos bancar yo la parada o por ejemplo todo el laburo enorme que estamos haciendo en la parte de acción social o bueno en infraestructura ni te cuento o sea las reuniones con empresarios en la parte de acción social vos por ejemplo llegás al gobierno y el otro día sacás los planes sociales no no de vuelta los beneficios en los planes sociales son víctimas vos tenés que ir contra el victimario no contra la víctima nosotros no les van a sacar los planes sociales no no ni tampoco vamos a echar empleados públicos porque cuando vos culmines la reforma de primera generación la reforma de segunda generación con tanto crecimiento económico primero que vas a poder reformar el sistema previsional sin que se pierdan derechos eso es un tema no menor porque con mayores salarios con mayores productividad con mayor cantidad de población económicamente activa con mayor crecimiento se te resuelve el problema y eso te permite reformar el sistema hacia adelante sin vulnerar derechos la otra cosa es ir a un sistema de retiros voluntarios en el estado donde vos te vas con un empleo porque tenés una economía que crece que paga buenos salarios y en ese contexto vos te vas del estado te vas con una indemnización teniendo laburo y la otra es los planes sociales están nosotros estamos trabajando en rediseñarlos en un formato liberal para que la gente se pueda reinsertar en el mercado de trabajo o sea que tiene que ver con la educación con formas de reinsertar a los trabajadores y en esa lógica los van a ir dejando ellos mismos y los que no lo quieran dejar bueno vos decías que tu equipo de gobierno implica volver a los ministerios originales 8 8 ministerios el ministerio de mujer lo eliminas desaparece lo cerrás digamos marxismo cultural en mi gobierno no educación eso a ver quien hizo la reforma educativa de la que todos se jactan y que se generó digamos en el gobierno de quien se hizo en el gobierno de quien se hizo ¿el Sarmiento? no ¿el Avellaneda? en el gobierno de Roca de Roca pregunta ¿en el gobierno de Roca había ministerio de educación? no es decir la hace Sarmiento pero era como una suerte de secretaría vendría a ser entonces digamos si la educación digamos es tan importante nosotros la podemos poner como algo que sale de la jefatura de gabinete ¿el INADI? el INADI también es otra cosa que en lugar de utilizarse la forma para evitar la verdadera discriminación se usa para hacer affirmative action o sea que es la discriminación positiva es decir se utiliza para perseguir a los que piensan distinto las últimas dos cortitas ya con esto te libero o sea en mi gobierno no va a haber marxismo cultural no va a haber marxismo cultural definime marxismo cultural bueno el marxismo cultural cuando la izquierda es derrotada y hoy y todo el mundo le queda evidente en el año 89 cuando se cae el muro que en realidad el muro no se cayó en el 89 ¿sabes cuando digamos fracasó el marxismo? en 1961 cuando tuvieron que construir el muro entonces ¿qué es lo que plantea la izquierda? salvo en Argentina todo el mundo reconoce la superioridad cuantitativa del capitalismo o sea la discusión tiene que ver con si es justo o no el sistema en ese contexto ¿qué hace? o sea acá solamente a la izquierda acá se le ocurre decir que la Unión Soviética fue un éxito en el mundo de la gente que suma y que dice que 2 más 2 es 4 sabe que fue un fracaso pero acá la izquierda no sabe hacer un cero ni con un vaso pero al margen de eso a lo que voy es que ¿cómo se reconstituye el marxismo de eso? digo la izquierda ¿cómo se reconstituye? lo que era la vieja lucha de clases ahora se convierte en luchas de quienes son distintos ¿me comprendés? entonces aparece la pelea no sé te inventan una pelea entre hombres y mujeres te inventan peleas entre los blancos y digamos la gente de color y así todas digamos o sea en el fondo que dicen no, no porque esta es la defensa de las minorías mirá la constitución nacional por ejemplo la defensa de las minorías ¿sabes cuál es la minoría más chica de todas? el individuo o sea el liberalismo justamente mirá ¿dónde comenzó la defensa del feminismo? la defensa del feminismo la empezó a dar un señor que se llamaba Jeremy Beckham cerca del año 1750 es decir un liberal es decir ¿cuál fue el gran logro del liberalismo? la igualdad de la ley no hay mucha feminista liberal bueno no, no, no pero una cosa es cuando vos hablas de feminismo que es una causa que levantó y abraza el liberalismo y otra cosa es cuando vos vas por lo que se llama hembrismo que es la destrucción del macho o sea ¿vos te parece que yo por ser hombre rubio de ojos celestes tengo que pedir perdón por tener pene? ¿vos sentís que pasa eso? y ese es el planteo del hembrismo con los pañuelos verdes y con los movimientos a favor del aborto por ejemplo bueno el aborto va en contra de la definición del liberalismo ¿liberalismo qué es? el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad el aborto va contra directamente contra la vida es decir y ahí tenés una justificación biológica la vida empieza desde la concepción vos tenés que la vida es un continuo si yo hago en este momento una discontinuidad de tu vida estás muerto y no volvés te aviso o sea salvo casos muy raros entonces vos fijate la vida tiene dos saltos del discreto que es la concepción y la muerte cualquier interrupción en el medio es un asesinato ¿por qué? porque eso es un continuo o sea que si alguien te mata a los 30 años es asesinato si te mata digamos o sea en evolución a los 8 meses no ¿y cómo llegaste a los 30 años? ¿no pasaste esos primeros 8 meses? es como que me digan o sea mirá la maratón debo correr 42 kilómetros no bueno voy a hacer un corte a los 10 metros a los 7 8 pasos dale para para sí porque falta o te lo pongo con este término suponete que yo tengo un avión yo tengo un avión y te invito a ir a Europa conmigo mirá vámonos a Roma ¿te gusta Roma? está buenísimo Roma es un museo a cielo abierto ¿no? esa frase de un amigo mío es genial un museo a cielo abierto entonces fíjate esto ahora estamos yendo para Roma estamos atravesando el Atlántico y ahora digo ¿sabes qué Facundo? no quiero que estés más en mi avión bajate 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 no se puede no, ¿cómo que no se puede? te abro la puerta te puedes bajar ¿qué pasa? muero ah ok bueno es decir entonces si vas en el viaje del avión digamos ¿qué diferencia tenés con la dinámica que es toda la transición desde la fecundación hasta que nacés? es lo mismo Javier muchísimas gracias por estos minutos no, por favor Facundo gracias muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.